Pero el tema del BMW, ¿es un BMW nuevo, es un BMW viejo? Un año debe tener, un año, pero yo toda mi vida he tenido buenos coches, una cosa que, y además trabajo para ello, y además me rompo el alma como profesional, trabajando también en actividad privada, yo no, el tiempo que ahora me sobra, y no me sobraba como jefe de gabinete, lo amplio en Quilmes, en el hockey, y en el trabajo, en la carrera de ahogado que tengo, y que me da derecho a poder ganar dinero. Este, no, 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 no tengo por qué explicarlo, yo me rompo el alma, yo no lo compré eso con la administración pública, yo no lo compré con lo que yo gano como profesional, que gracias a Dios parece que soy muy bueno, que no soy malo, y que me buscan para hacer trabajo, entonces no me siento lo que tenga que estar dando, pidiendo perdón a cada minuto de mi vida, no lo siento eso. Y además trabajo para ello, y además me rompo el alma como profesional, trabajando también en actividad privada, yo no. El tiempo que ahora me sobra, y no me sobraba como jefe de gabinete, lo amplio en Quilmes, en el hockey, y en la carrera de ahogado que tengo, y que me da derecho a poder ganar dinero. Yo me rompo el alma, yo no lo compré eso con la administración pública, yo no lo compré con lo que yo gano como profesional, que gracias a Dios parece que soy muy bueno, que no soy malo, y que me buscan para hacer trabajo.